Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, esto es a lo Mario Kart, porque un youtuber, o sea, un colega mío de YouTube, monta en su coche, en su automóvil, un lanzador ni más ni menos que de caparazones de tortuga. Y bueno, la nostalgia de los videojuegos y no poco aburrimiento generan un loco experimento que es mejor no intentar imitarlo en sus hogares, en su casa, por si acaso. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, existió un tiempo donde los videojuegos tenían un auténtico componente social y bueno, no habían modalidades online masivas mediante internet que se estilan a estos días. Pero sí se podía visitar a un amigo o invitarlo a su hogar con el propósito de quema la tarde o el fin de semana con diversos jugadores en una misma consola de pantalla. Y bueno, como sabemos, juegos de lucha, de disparo y también de competencias cuyos títulos, si lo han vivido, le habrán venido ya a la cabeza. Y bueno, en esa pachanga donde se podía romperse con las más férreas amistades, Mario Kart solía ser una elección recurrente. Y bueno, esta franquicia de conducción de Nintendo, que apareció por primera vez en los tiempos de la Super Nintendo, o sea, la SNES, convertía al universo de Mario en un salvaje karting virtual donde todo vale. Si no es el más rápido, ser despiadado con los contrincantes también puede hacer ganar la competencia. Y bueno, si se opta por la vía de la violencia Mario Kart, la clave para ganar está en saber disparar el arma más poderosa del videojuego. Videojuego, los caparazones tortugas lanzables y bueno, un arma que ahora un youtuber nostálgico consiguió montar en su automóvil de uso diario, en su coche de uso diario. Así es como se lee aquí. Y bueno, un estadounidense llamado Alex Corea, más conocido como Novritate, precisamente en YouTube, es el autor. O sea, Novritate, eso quería decir Novritate, precisamente en YouTube, es el autor de esta alocada idea cuyo desarrollo resumió en un video en su canal de YouTube, cuyo enlace a su página web se encuentra aquí. Y bueno, luego de crear los caparazones a través de impresión 3D, llegó el gran reto, conseguir que salieran volando con una velocidad bastante similar a la del juego. Y bueno, para lograr este último decidió transformar cada caparazón en la punta de un cohete casero, a los que después agregaría aletas con el propósito de estabilizar sus voles. Bueno, la escasa carga de pólvora de estos cohetes se destina a toda la profusión, por lo que su capacidad destructiva se limitaría al daño que pudiera provocar el impactar en contra de su objetivo. Y bueno, la instalación de los cohetes en el coche de este YouTuber, que es un Suzuki modelo X90 de 1996, resulta más propia de Mad Max o Megaforce que de Mario Kart. Y bueno, un bastidor herrumbroso con el techo ejerce como soporte lanzador, mientras una placa en el parabrisas actúa de improvisada protección frente a la llamarada de los cohetes. Y bueno, luego de muchos, luego de muchas pruebas y errores, aparte de un chavarrón imprevisto, por fin no brita it, y sus colegas consiguen dirigir los cohetes contra un mal logrado coche monovolumen, modelo Ketz, marcanizan, revetando diversas de las lunas y provocando diversas abolladuras en la carrocería de gran consideración. Y bueno, que según estiman en el mismísimo video, cada cohete sale disparado con una velocidad en torno a las 300 millas por hora, que es equivalente a más de 400 kilómetros por hora, bueno, definitivamente mejor no intentar imitarlo en su hogar, salvo, salvo, claro está, que no se quiera pasar largas vacaciones en prisión, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.